Y su respuesta es sin Lo que surgió de un daño Siempre te hará sufrir De tantas decisiones No lo que ocurre en el que Si tu sípas ganas No lo que ocurre Y su respuesta es sin Y su respuesta es sin Y su respuesta es sin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!